los elementos de construcción en el país. Gracias. A ver si, ¿por qué no ponen de nuevo el video? Porque es, se decidió también que estos trenes puedan ser movidos por energía eléctrica no sólo por diésel, para que no haya nada de contaminación. En cuanto a las afectaciones fue muy importante lo que de nuevo se aclara de que el tren va por la antigua vía que se construyó a mediados del siglo pasado. Es el ferrocarril del sureste. Esto de Palenque a Valladolid y de Valladolid a Cancún va en el derecho de vía de la carretera y en el caso de Cancún a Tulum lo mismo, en el derecho de vía de la carretera. Y hay una parte, un tramo de Tulum a Cancún que es segundo piso, es elevado, como 40 kilómetros en el tramo. Y luego de Tulum a Escárcega todo es el derecho de vía de la carretera. No hay un trazo que afecte ninguna reserva ecológica, pero hay que seguirlo diciendo porque se manipula mucho y son muy mentirosos los conservadores. Entonces hay que estar hablando y hablando.